Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí Me dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinas Con una corona de espinas Te hiciste re Con una corona de espinas te hiciste re por siempre. Con una corona de espinas te hiciste re por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. 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 A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria. Te doy gloria. Te doy gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!